Bueno, mi nombre es Patricia, soy del CPT número 32 de Diego Gainor. Vinimos con chicos de cuarto año, 12 alumnos, y realmente nos encantó la visita. Los chicos tomaron nota en todas partes, filmaron, sacaron fotos, grabaron la información que les daban, porque de acá van directo a hacer un trabajo, unos cuantos trabajos, y tratar de aprovechar. Y lo interesante es cómo ellos iban comparando el trabajo que se hace en la escuela, porque algunos trabajan por ahí en algún vivero, o en alguna quinta, y ellos mismos iban comparando. ¿Por qué lo hacen así? Nosotros lo hacemos distinto. Así que, no, realmente es muy interesante. Habíamos venido con otro grupo de chicos, y también nos gustó muchísimo, y lo usamos.